En esta nueva aventura conoceremos un olvidado mirador ubicado a metros de la carretera. Nos perderemos en la oscuridad de las montañas del norte para adentrarnos a la nueva oferta turística de Yalí Ginoteca, Cerro El Volcán. Y disfrutaremos del deporte que más nos gusta, el canopy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grava Tu Aventura. Viajamos 182 kilómetros desde Managua hasta el municipio de Yalí Ginoteca para conocer lo más atractivo de esta zona. Así que, amigos, ¡que empiece la aventura! El inicio de nuestro viaje estuvo marcado por una peculiar experiencia. ¿Adivinen qué nos pasó? Y en la salida de Managua nos encontramos a un grupo de estudiantes que están pidiendo rice para Cébaco y para Ginoteca. Fuimos a dar una gran vuelta para darles rice. ¡Ginoteca! Pero no se quieren ir con nosotros porque no quieren que los entrevistemos. Pero no, no lo vamos a ir. Ya, chicos, se fueron. ¡Son unos odiosos! ¡Hala, hola! Eso nos pasa por tener muy buen corazón. Al parecer, lo de buen samaritano no nos salió muy bien. Pero, en fin, cosas que pasan. La verdad es que el inicio, yo no sé por qué le tiene tanto miedo a una cámara. Tal vez porque piensan que le vamos a hacer memes, que vamos a, no sé, a vulcariarlos o algo así. Pero no, pues como llevamos en este momento recursos tal vez para darles rice porque nosotros ya hemos pasado por eso y nos gusta igual apoyar a la gente. Ahí la gente va sensibilizándose poco a poco, ¿no? Vamos a ver si nos encontramos otra gente ahí que nos quiera acompañar y ser parte de esta aventura. Y como siempre, emprendemos la aventura desde la capital con un rico clima que nos acoge. Hacemos nuestra primer parada. Una joya de la naturaleza escondida a tan solo metros de la carretera. En Nicaragua tenemos muchos lugares con gran potencial turístico. Todos ellos tienen, poseen gran belleza natural. Uno de ellos es este. Sin embargo, es muy poco conocido. Pues la gente no lo ha conocido porque no hay alguien que se lo dé a conocer. Pero para eso nosotros estamos aquí. Ni siquiera los mismos lugareños manejan mucho de la historia o de lo que posee esta riqueza natural. Yo me encontré una yegua. Esta yegua... ¡Ay, no te vayas, por favor! ¡Ay, se me fue! Yo solamente quiero compartir con ella. ¡Ay, no te me pongas rebete, por favor! Entonces, se le llama chúcara porque es rebelde. Nunca la han montado así, ¿verdad, José? Pero, ¿por qué nunca la han montado? No sé, la han tenido solo así. Aquí la han mantenido solo cuidándola. Entonces, ¿cuál es su rol, no? Como yegua, solamente un adornito de aquí de la zona. Porque como solo ella queda. Esto es un ejemplo de la protección animal. Que no debemos someterlos a trabajos forzados, ni privarlos de su libertad. Gracias, don José. Vamos a probar aquí, pues, los kilos. Por eso dicen que las flaquitas tienen más ventaja. Pero sí, está súper bonita. Está genial. Hay una vista impresionante. En donde podemos apreciar el río de Matagalpa. Y pues, no cabe duda que Nicaragua tiene gran, gran belleza natural. Si yo pudiera comprarla, le sacaría mucho provecho para trasladarnos aquí todo el equipo de Grava Tu Aventura. Aparte de promoverse turísticamente, lugares como este también deben ser conservados y protegidos. Es una lástima para nosotros que no se los pudimos mostrar con más claridad. Porque ya estamos perdiendo iluminación. Porque ya vamos, ya pues la noche se nos acerca. Nuestra mayor satisfacción es haber conocido otro pedacito de las riquezas naturales que tiene nuestro país. Yo me despido porque vamos a continuar pues nuestra ruta hasta San Sebastián Yali. Un lugar magnífico que ustedes tienen que también venir a conocer aquí. Un poco más. Dale, dale, dale. Sin señal telefónica, en un lugar que no conocíamos y un camino sin aparente retorno, fue el resultado de habernos equivocado de ruta. Voy pendiente del teléfono que me llame. Réplica, Réplica, qué emoción. A lo buenas, disculpe, ¿con Abigail? Sí, es el al paso del automóvil. Por favor, ay, gracias a Dios. Aló, pere. Abigail, usted me tiene abandonada, andamos perdido, no sé por dónde estábamos. No, pues, mire, pues entramos a Yali, entonces nos mandaron de retorno. Y nos dijeron que había un desvío. Sí, entonces en la primera entrada está un trozo color marrón. Sí, pero entonces entramos por ahí y hemos avanzado mucho y no sé si estamos ya cerca. Es un camino de tierra. Es un camino de tierra. No, aquí en la bahía lo más que vamos a caminar son como una única ala. Ay, por favor, búsqueme, espéreme por el empalme que este camino no sabemos. Avanzamos, avanzamos y no tiene fin a saber hacia dónde llega. Habiendo encontrado un estrecho espacio para retornar, la desesperación y el miedo se apoderó de nosotros. Ahora la misión era regresar a la carretera.